Música Yo entero al juez te iba, me la fue fuera de Cuba Se año miente allá de Cuba, me llevo a terminar Va, epa mi virgencita, vaya ya ponde que Que yo le sé a borrecer los tíos en la de Coy A mí me tiene cautivo, me amé de ser en el bar Cer un pic a străi tíba, mâinile con el olbino Música Dale copia y más esperanza, en esta hora bendita Porque en de ningo mi vida, ya opa mame molaicu Ni ande yara se mou, en este noble camino Apagado ese destino de bañón, te lo jauncú Mi vecina se posui, me liberé mi adorada Más que solo a lo pensaba, na lo hay un pesaño Música Ope bare que amohi, ni ande yara peces por De al cubón te takeo, ya o peces a toñe un li Música Música Música